Desde aquí su servidor y amigo el padre José Luis Bautista en su cápsula Una Mirada en la Historia. El derecho canónico plantea después de examinar en su libro sobre la función de santificar que hay signos sagrados que están abajo de los sacramentos y los llaman sacramentales, que son promovidos por la iglesia y entre ellos encontramos cuatro signos en el mundo, la cédula de San Ignacio, la medalla jubilar de San Benito y el escapulario. Yo quiero hablarles porque en días pasados celebrábamos a San Benito de Nurcia. Tenemos que ir al hecho histórico para interpretar la medalla de San Benito porque si no vamos al hecho histórico caemos lamentablemente en lo que muchos católicos caen, que es precisamente la superstición y entender, no el signo sagrado del sacramental, verlo como un simple amuleto. Pero ¿quién fue Benito de Nurcia? Él nace en el 480 en plena época de la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476, donde la única institución que fue respetada por los bárbaros fue la iglesia católica. Porque mientras los gobernantes huyeron ante la venida de los bárbaros, los únicos que fueron verdaderos pastores en medio de esta vorágine fueron los clérigos y los obispos. Por eso los bárbaros los respetaron. En este ambiente y siendo de una familia rica, tal como lo podemos leer en el único testimonio histórico que tenemos del siglo VI, a través de la obra de San Gregorio Magno, papa que gobernó la iglesia del 590 al 604, su obra se llama Diálogos, ahí encontramos parte de la vida de Benito. Al ser de familia de dinero, fue mandado a Roma a estudiar, pero al estudiar retórica y filosofía, él se dio cuenta de la vaciedad de Roma. Roma seguía siendo una ciudad cosmopolita, pero de muchos placeres. Por eso es que Benito de Nurcia decidió irse a Subiaco. Y en este lugar encontró, como lo atestiga San Gregorio Magno, a un monje que se llamaba Romano. Y le dijo a Romano, quiero sepultarme en vida para solo pensar en Dios. Y Romano lo llevó a una gruta y le dijo, en esta gruta puedes sepultarte en vida solo para pensar en Dios. Romano le llevó un hábito de monje y le llevaba pan para que no muriera. Pero durante tres años Benito de Nurcia, a través de la penitencia, del silencio y de la oración, pudo intimar con Dios. Y es por eso que el tentador fue precisamente a tentarlo como es el afán del príncipe de este mundo. Pero gracias a Dios Benito no sucumbió. En el año 503, con solo 23 años, fue llamado a un monasterio para que quedara como abad por su afán de santidad a los 23 años. Pero como él se había impuesto un régimen de penitencia extraordinario, los monjes se arrepintieron de haberlo nombrado abad, y un monje lo quiso envenenar, cuenta San Gregorio. Pero en el momento en que Benito iba a hacer la bendición, en ese momento el veneno vertido en una copa estalló. Mejor Benito se retiró de ese convento y se fue a Zubiaco, donde fundó 12 monasterios. Once él fundó y uno vino su hermana Santa Escolástica a fundar un convento de mujeres. Pero aquí también vinieron las envidias en Zubiaco, y un sacerdote próximo quiso también envenenarlo, pero también por el Espíritu Santo él salió. Finalmente fue a Monte Cassino, donde salieron de Monte Cassino 200 cardenales, 40 pontífices y más de 3.000 sacerdotes. Él siempre luchó contra el tentador, y es por eso que la medalla de San Benito, siempre y cuando la persona sea congruente, nos ayudará como un remedio eficaz contra el maligno. Que el Señor nos conceda gracia y fuerza. Gracias. 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 Gracias.